Es, panchulena tzlokukala, tuch aldea Wushtong. Y antes de todo, jala, público presente, jala, shalakona tiampate, señora alcalde, tiampate teya ayaweshantaktanma. ...de esta comunidad, señora alcalde comunitario, de esta comunidad, cocodes de diferentes comunidades, auxiliares de diferentes comunidades, señor exalcalde, don Alberto Godínez Pérez. Un saludo a nuestra gente linda en diferentes estados de la Unión Americana. Un saludo para ustedes en diferentes partes. ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Fuertes, fuertes aplausos! Así es como enamoramos en esta construcción a esta construcción que ya tenemos listo para poder dar de uso, pero sin antes a la oportunidad de la entrega de nuestra corporación municipal, contamente con sus autoridades y las máximas autoridades en cada comunidad que son los alcaldes auxiliares presentes. Queridos señores, bienvenidos, bienvenidos auxiliares de cada comunidad, auxiliares, como también todos los que integran a nuestro bello municipio de San García. Un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven, esta transmisión ha sido por medio de la producción. Gracias, gracias a todos. Entonces, damos inicio a este ingreso de nuestras autoridades municipales. Estamos observando ya la entrega de los pequeños recuerdos de cada semana. ¡Fuertes, fuertes, fuertes! Justiz que dice que en el momento damos en ese ingreso de las redes sociales con excesivos. Pero en esta edición hay donde puede grabar la construcción en vivo. Gracias a los señores de la transmisión y con la música con paz de la alma. Gracias por ver el video. Bienvenido señor Corporación Municipal, señor Alcalde, así es como damos la bienvenida y el ingreso en el espacio ya en el corredor del edificio auxiliario de Patea Cuestón. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Al público presente solicito los fuertes aplausos de esta ocasión. Y el señor Marzo de Telefón, el barrio Hernández y el canto también es el cósmico. Fuertes aplausos. 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 Bienvenidos, bienvenidos en esta ocasión. Bienvenidos autoridades de diferentes comunidades de nuestro bello municipio. Bienvenido, eres solo yo Yo somos un viejo rey en frente del instituto No me canso, no me canso en decirles bienvenido, bienvenido Cereza No me canso, no me canso, no me canso en decirles bienvenido No me canso, no me canso en decirles bienvenido No me canso, no me canso en decirles bienvenido Esta proposición es vivo ¡Oh! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! En este momento recibimos a todas las autoridades dentro del predio de la comunidad de Aldea Cochitón Bienvenidos desde el señor alcalde y su corporación Como también los últimos auxiliares y los cocodes de cada comunidad presentes en este momento Muy bienvenidos, muy bienvenidos en la Aldea Cochitón Acompañados juntamente de las autoridades de esta amada Aldea Cochitón Muy bienvenidos